El secretario de Tránsito y Transporte del municipio de Cúcuta da un balance de la movilidad de la ciudad. Bueno, me baso en lo que es la parte urbana de la ciudad de Cúcuta, que es mi jurisdicción, donde en los puestos de control se aplicaron 373 comparendos, 95 inmovilizaciones, se nos presentaron tres accidentes de tránsito. Observamos que todavía encontramos personas conduciendo en estado de embriaguez. Estas personas fueron sancionadas, sus vehículos inmovilizados, y se le aplicará lo que es la norma para la suspensión de sus respectivas licencias. Invitamos a los cucuteños a que realmente tomen conciencia de la importancia de manejar con todos los sentidos como deben ser, respetando normas de tránsito, no conducir en estado de embriaguez y aportarle a la movilidad y a la cultura de nuestra ciudad. ¿Se sigue aplicando el pico y placa y el día de parada? Sí, claro. Este decreto sigue vigente. Se sigue aplicando pico y placa y placa día para los vehículos que son matriculados por fuera del área metropolitana y pico y placa en las horas pico a vehículos que son matriculados en el área metropolitana. ¿Qué proyectos hay para este año, doctor, por parte de tránsito? Empezar con la modernización de la red semafórica. Yo sé que esto va a ser un aporte supremamente importante para la ciudad, para la movilidad, para el tema cultural, lo de las zonas azules, seguir con las campañas pedagógicas, seguir con la demarcación horizontal, vertical, en las diferentes calles de la ciudad, y seguir aportándole al tema cultural que es nuestro gran problema. Doctor, sobre los paraderos de algunas personas que hacen transporte informal que a veces se presenta a cabo, sobre todo por la avenida Octava, por algunos sectores de la ciudad de Cúcuta, ¿qué medidas se están tomando? Nosotros estamos suspendiendo, le estamos aplicando la respectiva norma, servicio no autorizado o transporte informal con el D12 para aquellas personas que hacen caso omiso a lo que es el respeto a lo establecido en el Código Nacional de Tránsito. Seguiremos nosotros con la policía trabajando de la mano para poder mitigar todo lo que es los aspectos en movilidad, transporte informal y lo que es aportarle al tema de una ciudad segura en lo que se refiere a movilidad.